Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Muy buenas noches Muy buenas noches Honduras Sean todos bienvenidos a una edición más de su programa Deja tu huella En este programa estaremos dedicando toda esta noche Para hablar de una sección Precisamente que es la segunda sección Dejando huella Un proyecto denominado Amor y esperanza Este proyecto realmente es digno de admirar Digno de imitar Y sobre todo de compartir con todos ustedes Estimados televidentes Ya que se trata de 11 familias hondureñas Que después del huracán Mish Quedaron prácticamente en la calle Sus casas en realidad no eran casas Eran pedazos de cartón De plásticos De periódicos Y hoy por hoy Estas familias Gracias a este proyecto Extraordinario Viven en casas de concreto Viven en comunidad Y creemos que vale la pena Conocer un poco más Acerca de este proyecto Para hablar de este tema Hemos invitado al coordinador Adonorem de este proyecto El ingeniero Hermes Flores Quien nos acompaña en el estudio esta noche Bienvenido ingeniero Flores Gracias por estar con nosotros Gracias Tela Y muy buenas noches Muy buenas noches al Público hondureño Que nos está viendo Y estamos aquí pues Para compartir un proyecto Como usted decía Que es de amor y esperanza Para mucha gente Y gracias por tenernos acá Muchísimas gracias Antes de entrar de lleno A este tema Creo conveniente Comentar con todos ustedes Que cuando alguien ha vivido Situaciones difíciles Situaciones en las que La economía está Es difícil salir adelante A nivel de la familia Que tiene necesidades Y ha pasado momentos Críticos Económicamente hablando Estas personas Aprenden O sea yo creo que usted y yo Hemos tenido en la vida Momentos críticos Momentos en los que creemos Que la situación No va a cambiar Pero lo bueno de todo Es precisamente Que cuando uno ha tenido Desde pequeño Esas situaciones Aprende a valorar Aprende a ser generoso Aprende a compartir Y eso es precisamente Lo que queremos sacar De este proyecto Porque alguien no se interesa Por su semejante Si primero no ha vivido En carne propia Una situación difícil Ya económica Emocional En todas las áreas De la vida Los seres humanos Hemos tenido momentos En los que hemos necesitado Que alguien nos dé la mano Que alguien nos apoye Y menciono esto Ingeniero Hermes Flores Porque sé que usted Proviene de una familia Luchadora Una familia emprendedora Tengo entendido Que de pequeño Trabajaba en la finca Con sus hermanos La finca de su abuelo Donde cosechaban café Donde también cultivaban verduras Y entonces En San Marcos de Ocotepeque Y nos encantaría Que nos contara Un poquito De su vida propia Para luego poder hablar Porque usted es coordinador A donor De este proyecto Usted tiene su propia empresa Usted tiene sus propios Verdad También su familia Pero está dedicando tiempo A estas familias preciosas A estas 11 familias En el sector de Tapiquilares Una aldea Ubicada en Santa Rita Yoro En el departamento De Lloro Y nos gustaría Que nos hablara un poquito De su vida De pequeño Muy bien Así es Tela Muchas gracias Sí pues Como usted lo decía Pues Nacimos en San Marcos de Ocotepeque Verdad Ahí crecimos Hasta más o menos Los 14, 15 años Cuando nos movimos A San Pedro Sula Con mis padres Pues sí La verdad Que la vida Allá en los años 70 Donde nosotros crecimos Nuestra vida Era pues la escuela Y como usted decía En la finca de mi abuelo Donde nos tocaba Pues trabajar bastante Con el café Verdad Habría que Desde el momento Desde que se cortaba Hasta llevarlo al pueblo Y eso Todo esto Era teníamos que llevarlo En caballos Porque pues las carreteras No eran para carros Y todo esto Y tanto con mis hermanos Como con mis primos Hacíamos dos trabajos Durante las vacaciones Estábamos todo el día En la finca Y pues Ahí regresábamos Al pueblo Ya tarde Mirábamos a los otros niños Jugando Verdad Pero nosotros Teníamos que ayudar A nuestros padres Verdad Y no pues Nosotros decíamos Algún día Vamos a disfrutar también Entonces fue Fue una experiencia Donde trabajo duro Duro, duro Pero nuestro padre Nos decía siempre Cada vez que estábamos En la cena Nos reuníamos todos Nos decía Ustedes trabajen fuerte Y estudien Y ustedes van a llegar A hacer algo Y fue así pues Como verdad Fuimos creciendo Y a la edad De los Cuando yo tenía 14 años Nuestros padres Se movieron Para San Pedro Sula Porque ellos querían Que nosotros estudiáramos Y venimos a San Pedro Sula Y fue cuando Nos estudiamos Orgullosamente Fuimos al José Trinidad Reyes Nos graduamos Y de ahí para allá Pues A la universidad Verdad Y fue como Llegamos a San Pedro Sula Y estudió en la universidad En la autónoma Comencé en la autónoma Correcto Mis estudios De ingeniero Verdad Me fue a Tegucigalpa Después porque aquí Tampoco había ingeniería Mecánica Que es lo que yo Quería estudiar Y Dios le tiene A uno puestas Muchas cosas En su vida Que oportunidades Que están ahí Pero que uno Tiene que buscarlas Y estando yo En la universidad Autónoma Me di cuenta De un programa De becas Para estudiar En Estados Unidos Y yo fui Y apliqué Hice exámenes Entrevistas Y Dios me proveyó Una beca Para ir a estudiar En Estados Unidos Y gracias a Dios Yo saqué Mi título De ingeniero En Estados Unidos Ese fue Tengo entendido Fue becado Por el gobierno De los Estados Unidos A través del programa CAPS Así es Es un programa Que ellos tienen Que se llama CAPS Que son unas Siglas en inglés Que dice Central American Scholarship Program Fuimos varios Ese año Que yo Nos fuimos En el 88 Y gracias a Dios Pues Con esa beca Logramos culminar Nuestros estudios Y así Regresamos al país Y como hizo Para viajar A Estados Unidos Si usted estudió El José Trinidad Reyes No era bilingüe O había estudiado Cursos libres Cuéntenos esa transición Porque la gente Se lo puede preguntar Porque ir a estudiar A una universidad A Estados Unidos Es todo full bilingüe ¿Verdad? ¿Cómo hizo? Cuéntenos Pues no Como usted dice Cero inglés El inglés que aprendíamos En el colegio ¿Verdad? Sin embargo El idioma me gustaba Siempre Pero no Antes de irnos A Estados Unidos Este es un programa Del gobierno De los Estados Unidos Por medio de la ID Entonces esta gente Bien organizada Y estuvimos estudiando Inglés aquí en Honduras Por seis meses Intensivo Intensivo Puro inglés Y ya cuando llegamos A Estados Unidos Seguimos estudiando Otros dos meses Durante el verano Y después aplicamos Al examen de inglés Para ingresar a la universidad Porque como extranjero Hay que hacer un examen De inglés Para ingresar a la universidad Y gracias a Dios Aprobamos el examen Y ya nos pudimos Matricular ya En las clases regulares De ingeniería Que excelente Y cuando vino al país Cuando vino a Honduras Porque ese es como Un compromiso ¿Verdad? Cuando me imagino Que son becados Pero la intención Precisamente Que regresen a su país Para que puedan Compartir sus conocimientos Y puedan desarrollarse En su nación Así es ¿A qué se dedicó? ¿En qué trabajó? Tengo entendido Que trabajó casi 12 años En la industria maquiladora ¿Cuál fue su experiencia? Así es Tela Nosotros teníamos Un compromiso De regresar Por lo menos Por dos años Al país ¿Verdad? Algunos compañeros Se regresaron Buscando mejores opciones Regresaron a Estados Unidos Después de los dos años Pero yo sinceramente Yo quería regresar Al país Y quedarme acá Y fue así como Regresé al país Y Y Sí Encontré Un muy buen trabajo ¿Verdad? Y una gran esposa también Encontré Un muy buen trabajo En La maquiladora A lo cual Pues Casi todo lo que yo Lo tengo Primero se lo debo a Dios Pero después A la industria maquiladora ¿Verdad? Donde Trabajé En Lear Corporation Por 12 años En aquel tiempo Se llamaba United Technologies ¿Verdad? La compañía Pero fue vendida A Lear Y allí llegamos Tesla como Ingenieros de piso ¿Verdad? Manejando Dos líneas de producción Después Gracias a Dios Fuimos escalando posiciones Llegamos a una gerencia De calidad Después A una gerencia De planta Y por último A una gerencia De operaciones ¿Verdad? De todo lo que es El complejo De Lear En Naco Lo cual Pues Me siento muy orgulloso Y me siento agradecido Con Dios Y con la maquila Como te digo Tesla Lo que yo tengo Pues la industria maquiladora Me lo ha dado ¿Verdad? Y uno tiene que aprovechar Estas empresas Y estas industrias Que Verdad Que han venido A mejorar El estilo de vida Y el estatus De cientos de hondureños Y yo soy uno De esos beneficiados Por la maquila Claro Y trabajando En la industria maquiladora Porque mucha gente Lo dice La maquila Te absorbe Claro En todo trabajo Absorbe el tiempo ¿Cómo se manejó Ese tiempo Con la familia? Ingeniero ¿Cuál fue Esa transición? Porque valió la pena Al final La familia está agradecida Porque ahora Usted es un empresario Claro que sí Tesla Ahí hay algo Bien importante Que menciona ¿Verdad? Nosotros pues Los primeros años De casados con mi esposa No teníamos niños Y de repente Los niños estaban Bien pequeños Entonces podíamos manejar Ese ¿Verdad? Esos horarios largos De la maquila Y yo pienso Que cuando uno está joven No debe de quejarse Debe trabajar fuerte Fuerte Y aprovechar La juventud Y la fuerza ¿Verdad? Entonces Así lo manejamos No teníamos niños grandes Mi esposa me entendía Pues Y yo viajaba mucho Viajé bastante Con la maquila La maquila pues Me pasaba mucho En Estados Unidos Y me mandaron Hasta Europa También ¿Verdad? Entonces Pero Pero Llegó un momento Tesla Que uno ya tiene Que tomar una decisión Ya los niños Están grandes Y tienes que dedicarles Más tiempo Entonces Y la maquila Te ha dado algo Entonces Uno va pensando Es tiempo De que yo haga Algo diferente Y fue cuando Empecé de repente A desligarme De la maquila Pero que bueno Pues para poderse Dedicar A algo propio Claro que sí Que más adelante Quizá en su momento Lo podemos Claro que sí Antes de entrar Al proyecto De Tapiquilares Quizá hablar un poco De que ahora usted Tiene su propia empresa ¿Verdad? Y también emplea ¿A cuántas personas? Tenemos Ocho familias Ocho personas Ocho personas De empleo directos Y me gustaría Que hablar un poco Usted apoya Algunos de los hijos De los empleados Con algunas becas Tengo entendido Yo creo que eso es bueno ¿Por qué? Porque queremos Que la demás gente También lo haga O sea Todos los empresarios Pequeños Medianos Y grandes empresarios Podemos hacer esto Claro que sí En la medida De las posibilidades De cada uno Por supuesto Claro que sí Y eso es bien importante También decirlo Y compartirlo Claro que sí Los beneficios Y todo lo que se hace Con los trabajadores Ahora La gente se preguntará Ingeniero en este momento ¿Por qué tenemos Que hablar de usted Antes de hablar De este proyecto Amor y esperanza En la comunidad De Tapiquilares Y es importante decirlo Porque usted es un coordinador Adonorem Entonces Es bueno tener Como una plataforma Una introducción Del por qué ¿Verdad? Usted Teniendo su propia agenda Su negocio Su empresa Le dedica tiempo A este proyecto De manera adonorem Y hemos visto un poco Del por qué Porque viene de una familia Luchadora Emprendedora Se vino a la ciudad De San Pedro Sula Como miles de hondureños Se vienen de tierra adentro Se vienen de sus aldeas Ciudades De donde sea De alrededor de la ciudad Se vienen a esta ciudad Con grandes sueños ¿Verdad? Y gracias a Dios En el caso de ustedes Y de miles de familias Lo han logrado desarrollar Porque han tenido Una meta clara Han tenido Definido lo que quieren En la vida Y eso es lo importante Entonces Para que quienes no vean Entiendan esto Ingeniero Es importante aclararlo ¿Verdad? Yo creo que Vale la pena Realmente Claro que sí Ahora Este proyecto De las once familias Que se llama Amor y esperanza ¿Cómo y por qué nace? Porque realmente Quienes fueron Los promotores De este Loable Programa Merecen Que hablemos un poco De por qué lo hicieron Y cuándo nació Este proyecto Hablemos de este proyecto Muy bien Muy bien La verdad Todo va ligado ¿Verdad? Durante yo Mis últimos años En Amaquila Después de doce años Pues yo ya quería Hacer algo diferente Y empecé A inquietarme A preocuparme Pues que debo de hacer Ya debo de hacer Tengo que tener un trabajo Donde tenga más tiempo Para mi familia Para la iglesia Entonces empecé A pensar Qué se puede hacer Qué se puede hacer Y a pedirle a Dios También ¿Verdad? Algo Que quería hacer Algo diferente Y fue así Que en una En una reunión En nuestra iglesia Vi un grupo De norteamericanos Ahí Cuatro norteamericanos Ahí Que de repente Estaban solos Ellos porque no hablaban Nada de español Y yo cuando estuve En Estados Unidos Fui muy bien tratado Por los norteamericanos Me trataron bien Y entonces cada vez Que yo puedo Pues ayudarle a un extranjero Lo hago también ¿Verdad? Y esa vez Me fui a platicar Con ellos Los fui a saludar Y todo Y ellos andaban Buscando un socio Para un negocio Que ellos estaban Empezando aquí De llantas ¿Verdad? Ellos traían Llantas importadas Porque ellos tienen Una recicladora En Canadá Y entonces Con las ganancias De eso Yo les estaba Destinando para Para este proyecto Que querían comenzar Entonces a mí Me llamó la atención Y todo Pero solo fue una plática Después de un año Más o menos Me volvieron a Nos volvimos a encontrar Y me contactaron Y yo ya estaba Como por salirme De la maquila ¿Verdad? Entonces me Me hicieron la oferta De que De que invirtiera Con ellos Y que trabajara Y como yo estaba Allá Que quería salirme De la maquila Lo Acepté El reto Y empezamos a trabajar Invertí Parte de mi dinero Ahí Y así fue Como comenzamos Y así fue Como cuando yo Me di cuenta De que De que Las ganancias Que ellos estaban Obteniendo Era para ayudar Era para ayudar Este proyecto Y fue algo Muy bueno Y entonces Digo yo Si Dios nos ha ayudado Tanto a nosotros ¿Por qué nosotros No podemos ayudar También? ¿Verdad? Entonces me fue Interesando el proyecto Y ellos primero Empezaron con una ONG Pero después Se separaron Y el proyecto Ya Las dos personas Que usted menciona Ahí Dos norteamericanos ¿Verdad? Me dijeron Queremos que manejes El proyecto Nosotros vamos A poner los fondos Pero queremos Las cosas Hacerlas directo Ahí en Tapiquilares Y fue como yo Me empecé A involucrar Directo con ellos Y ellos Son unas personas Que también Como ellos Tienen mucha experiencia En las cuestiones De llantas Ellos han tenido Reincauchadoras En Estados Unidos Me empezaron a ayudar Y me han estado Soportando desde Ese momento También Que excelente ¿Cuáles son los nombres De estos señores Norteamericanos? ¿Es una pareja? Es una pareja Sí, una pareja Los nombres son Silvia y John Leonard Yo creo que vale la pena Realmente agradecer A Silvia y a John ¿Verdad? Y por supuesto A los hondureños Que como ustedes Se van integrando A este proyecto Que está beneficiando Y ha beneficiado A estas 11 familias Hondureñas Que ya en unos minutos Vamos a conocer De hecho La visita que hicimos A esta aldea De Tapiquilares Y vamos a compartir Ahorita en unos segundos Un video Que en lo que está El video Nosotros vamos a ir Platicando De lo que es La aldea de Tapiquilares Que está ubicado En la comunidad De Santa Rita En el departamento De Lloro Es un lugar Realmente bellísimo Que yo dije Tenemos que visitarlo De hecho Hay un video Que fuimos a hacer Y que en este momento Ya en unos segundos Lo vamos a tener En pantalla Ahí está Vamos justamente Entrando Ingeniero Puede comentar Ahí está uno Ahí está Las 11 familias Los líderes ¿Verdad? Los hombres Haciendo el centro comunal Así es Estas son las casas Que se construyeron Tesla Como puede ver Ese es un molino Comunal Que ellos tienen Donde ellos hacen Y le muelen A la gente de la comunidad También el maíz Entonces se ganan Algún dinero Estas son las casas Como las puede ver Las tienen bien limpias Ordenadas Tienen sus plantas Ahí pequeñas También A los alrededores Ahí podemos ver Como ellos tienen Ellos han arreglado Cada uno su estilo ¿Verdad? Con piedras Y las casas Son amplias Yo entré Y me parecieron Casas amplias ¿Verdad? Así es Dos habitaciones Una salita comedor Ese porchecito Y un baño Excelente Cada uno con su estilo Pero ahora viviendo Después de que vivían Prácticamente Como vivimos al principio Algunos de ellos Ni siquiera tenían casa Otros Y estos son los filtros Estos son unos filtros De agua licenciada Que los conseguimos Ahí con una organización Y esa agua Si usted la ve Ahí es pura Esa agua Está probada Esta agua Está lista para tomar Ahí puede ver usted Él es el agrónomo Que tenemos ahí Que nos está apoyando ¿Verdad? En el proyecto Y que más tarde Podemos hablar también de él Las hornías Que son hornías Son eficientes Para ahorrar leña Y todo esto Y Esa es la entrada Al proyecto Es el video ¿Verdad? Sí Yo creo que sí vale la pena Ya una vez que vimos El video Ya está claro ¿Qué cantidad de tierra Compraron los norteamericanos Para apoyar Estas 11 familias Que actualmente viven En esta comunidad Y cómo funcionó Lo de la construcción A mí me encantaría Que usted nos comente Porque hay algo ahí En esa construcción De las 11 viviendas Estimados Que me encantó Y yo estoy segura Que todo el que lo esté viendo Va a decir Qué excelente Lo que hicieron ¿Verdad? De que para que la gente Se esmerara En cada casa No le dijeron Que esa va a ser su casa Sino que van a construir Las 11 casas Y hasta el final Hicieron como un sorteo Pero cuéntenos un poco ¿Qué cantidad de tierra Compraron los señores Norteamericanos Para poder realizar Este proyecto? El total El total de la tierra Que se compró ahí Son 10 manzanas ¿Verdad? 10 manzanas Ahí se construyeron Las casas Y hay una parte De la tierra Que está en común Para cultivarla En común ellos Y otra parte Que se les asignó Individual ¿Verdad? Entonces al principio Pues no había nada La pura tierra Y se comenzó a trabajar En las casas Como usted lo decía En común Las 11 familias Estaban Hombres y mujeres Trabajaban en esas casas Dirigidos por un Por un maestro albañil ¿Verdad? Por un maestro albañil Y Y Los 11 Estaban trabajando En las En las 11 casas O terminaban una Y se iban a la otra Como decía usted Nadie sabía Esta va a ser la casa De la familia Pérez Porque si no Pues la familia Se iba a preocupar por su casa Y se iba a olvidar del vecino Entonces es un trabajo En comunidad Bien hecho Entonces se terminaba una casa Se hacía la otra O se terminaban Tres casas Se seguían la otra Y hasta que se terminaron Las 11 casas Y estaban terminadas Se hizo un sorteo Con papelitos Se numeraron las casas Y cada familia Sacó un papel Entonces Al salir en las 5 Sabe que la casa 5 Es la suya Ellos antes no sabían nada Entonces El esmero era La verdad Completo Porque nadie sabía Cual era su casa De esa manera Se asignaron las casas A mi me parece interesante Esa forma que lo hicieron Porque muchas veces Y lamentablemente sucede Que Mire esto es suyo Entonces eso si yo Lo voy a cuidar Y me voy a esmerar En eso Pero esto solamente Esto es para el vecino Esto va a ser para Alguien que usted ni conoce Así es Entonces lo voy a hacer A veces como que a media Porque como no es mío No importa si no quedó bien esto Pero que bueno Que todos esmeraron De igual manera Verdad Lo hicieron como que Era su propia casa Porque no sabían Cual de todas iba a ser La de ellos Así es Yo creo que realmente Este proyecto Y que falta mucho Que hablar de este proyecto Porque no solo fueron Las viviendas Que era importante Porque ellos tenían que vivir En un lugar digno Después de no tener casa O de vivir realmente En una situación de miseria O de extrema pobreza Vivir ahora dignamente Vale la pena conocer este proyecto Así es de que Continuamos Vamos a un corte comercial Queremos agradecer A nuestros patrocinadores Sin ellos no fuera posible Llegar a ustedes Todos los lunes Así es de que Luego de esta pausa comercial Continuamos Con este proyecto De Tapiquilares Gracias Clínica Médica y Odontológica Chalom Un trato malo y sensible A su dolor Le atienden las áreas De medicina general Con los siguientes servicios Consulta médica Para niños y adultos Prueba y control de embarazo Control de niño sano Cirugía menor Citología Y nebulizaciones También ofrecemos Servicios de odontología Como Obsturaciones Extracciones Limpiezas dentales Prótesis total Fija y removible Endodoncia Selladores de fosetas Y fisuras Y rayos X Estamos ubicados En Colonia Ideal Segunda calle 15 y 16 avenida Clínica Médica y Odontológica Chalom En el Catex Creemos que nunca es tarde Para estudiar Por eso En el Instituto Hondureño De Educación Radial IR Hay oportunidad Para los que quieren Y anhelan llegar a ser alguien Don Irene Un obrero de maquila Con 53 años De edad Encontró en su trabajo No solo una oportunidad Para ganarse la vida Sino también Un camino Para prepararse Académicamente Ahora yo puedo escribir Mi nombre Y leer Todo lo que veo Y eso para mi Es una bendición Porque nunca es tarde Para estudiar Un mensaje De elástico Centroamericanos Y textiles El Catex Honduras Prepárate para un encuentro Que marcará tu vida La misión internacional El Shaddai Te invita a Élite Escuela de Liderazgo Integral Tiempo y Entrenamiento Módulo 6 Este evento Se realizará Del miércoles 10 Al 12 de abril El día miércoles Será en nuestras instalaciones A partir de las 7 de la noche El día jueves Será una reunión Con entrada gratis En el centro de convenciones Felipe Arguello De Expocentro Desde las 7 de la noche Y el día viernes Nuevamente En nuestras instalaciones A las 8 de la mañana Cerrando con una poderosa reunión A las 7 de la noche Como invitados especiales Desde Monterrey, México El Pastor Jorge Pompa De Tegucigalpa El Apóstol Orlando Medina Y como anfitriones Los Pastores Alejandro y Yulisa Espinosa El valor de la entrada VIP 300 lempiras Y entrada general 150 lempiras Los niños que vengan Acompañados de sus padres Y que ocupan un asiento Deberán pagar su entrada Boletos a la venta En decisiones editorial Y publicaciones Para más información Puede llamar a los teléfonos Que aparecen en pantalla O visite nuestro sitio web www.chataihn.com Elite Módulo 6 Llantas y Rencauchos del Atlántico Una empresa joven Pero líder en la industria del rencauche Vendemos y rencauchamos Todo tipo de llantas para camiones Buses y rastras Especialmente los tamaños 11R22.5 295 75R22.5 11R24.5 Y 275 80R24.5 Contamos con equipo Bandag Y un personal altamente capacitado También ofrecemos servicio a domicilio Estamos en carretera Ticamaya A un kilómetro de Sencol Llantas y Rencauche del Atlántico Para volver a creer en el rencauche Un amigo es amigo El que te acompaña todo el año escolar El que siempre te ayuda en las tareas Y no te falla en los exámenes Te ayuda con tu letra y tus dibujos Con amigos solo sacas notas de 100 Amigo es el que prefiere mamá Porque son más económicos Amigo es tu amigo Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras bella Igual con este proyecto de Tapiquilares Este proyecto de las 11 familias Que les comenté en un principio Y estamos con el coordinador adhonoren Aquí en Honduras El ingeniero Hermes Flores Y para que estas familias Ingeniero tengan un ingreso mensual De que manera les apoya el proyecto Amor y Esperanza Porque es importante Y en esto si hay que ser bien contundente Verdad Yo siempre he creído Y me lo han dicho desde pequeña Que a la gente hay que enseñarle a pescar Y no darle el pescado frito Porque después a todo el mundo Le gusta el pescadito frito Y a solo de comérselo Pero lo importante es enseñarle A la gente a pescar ¿Cómo hacen ustedes para que estas personas Ahora puedan ser prácticamente Autosostenibles como comunidad Y no que toda la vida Los señores norteamericanos O el proyecto Amor y Esperanza Los vaya a estar subsidiando eternamente Porque esa no es la intención Cuéntenos Es muy importante Cuando se adquirió la tierra Se adquirió con ese sentido ¿Verdad? Aquí están sus casas Y aquí está la tierra para cultivarla Porque sucede mucho En muchos casos aquí en Honduras Que le damos una casa a la gente Pero no le damos una manera de trabajar Y la gente termina vendiendo su casita O arruinándola Porque no tiene ni cómo mantenerla Pero el proyecto se concibió de esa manera De que la tierra común para cultivar Iba a servir para que ellos En este caso se enfocó en la piña Porque es una tierra muy buena para la piña Que de la venta de esa piña Ellos iban a tanto a sostenerse ellos Como a pagar las cuotas de las casas De lo cual vamos a hablar un poquito más adelante Pero así se concibió el proyecto De asignarles una parcela de tierra Para que ellos se puedan mantener Además nosotros contratamos un agrónomo Es un muchacho egresado del Zamorano ¿Verdad? Que está a medio tiempo Porque creemos que con medio tiempo es suficiente Y él les está dando a ellos Todas las técnicas de ¿Verdad? Para cultivar Para cultivar Claro Con técnicas ¿Verdad? Y los insumos Pues también se les Se les financió a la gente Por decir así ¿Verdad? Al principio porque ellos no tenían nada La licenciada ¿Verdad? Entonces se les Se les dio la tierra Se les dio para Para que Compraran semillas Y abonos Y todo esto Y ellos empezaran Pero ahora el proyecto Ya es autosostenible Ya digamos En este caso Ya no está viniendo dinero Del norte No solo fue para arrancar Nada más ¿Verdad? Entonces ellos están Eso es autosostenible Ellos están Comprando sus insumos Cuando van a sembrar maíz O arroz O frijoles Ellos compran todo Ellos preparan la tierra Entonces el proyecto Ya se está sosteniendo por ellos mismos Y ya están pagando sus casas también Ellos manejan ese fondo Ese dinero De la venta De la producción Del cultivo Tanto de piñas De frijoles Arroz De hecho Entiendo que ellos cultivan ¿Verdad? Para su propio gasto El maíz El arroz Los frijoles Así es Así es Ellos cultivan ¿Verdad? Cultivan Por decir así De dos maneras Una que es común Para todos Y otra Para su propio Consumo ¿Verdad? Entonces Ellos Siembran arroz Maíz Frijoles Para su propio consumo Durante el año Pero también Siembran algunas partes Donde ellos Ellos en común La venden ¿Verdad? Y ese dinero Si lo manejan Ellos solos El dinero Que nosotros Estamos manejando En conjunto Con ellos Obviamente Es el dinero Que ellos están pagando Ya para las casas Claro Pero aparte Aparte de lo que ellos Están pagando Para las casas Porque hay un fin Para ese dinero También Ellos obtienen Otro dinero De sus ventas Y eso si lo están Manejando ellos Ahora La casa que se les construyó Que yo entré a ellas Y me parecen Casas amplias Yo no había visto Casas así de grandes A nivel de casas Que se hacen Normalmente Para ayudar a las personas A veces siento Que son pequeñas ¿Verdad? O lo básico Pero estas casas Por lo menos Las vi más amplias ¿Qué costo real Tienen esas casas Ingenieros? Y también Ellos pagan algo Por allá Usted lo dice Quizá cada Incluso no es mensual Tengo entendido Que es cada tres meses Trimestral Así es Cuéntenos un poco ¿Cuál fue el costo Y cómo ellos pagan las casas? El costo El costo de estas casas En aquel entonces Que estamos hablando Del 2008 ¿Verdad? 2007-2008 Cuando se construyeron Estas casas Es de 65 mil empiras El costo ¿Verdad? Obviamente Los materiales Estaban más Más baratos ¿Verdad? La mano de obra Más barata Ahora el costo De una casa de esas No puede bajar De unos 90 mil empiras Claro Pero en ese entonces El costo de esas casas Fueron de 65 mil empiras Y vea que no solo es la casa Tienen un amplio patio O sea Viven en una comunidad preciosa Es una lomita maravillosa A mí me encantó Claro que sí Y es bueno que ellos paguen Porque yo creo que también Cuando la gente Se les regala 100% algo A veces no lo aprecia No lo valora ¿Verdad? Yo creo que ahora ellos Sí valoran esta casa Porque saben que Que les ha costado Ellos también Trabajaron en ella Usted me mencionaba Que se asignó a cada familia También un lote de tierra Para cultivo individual y común Sí Y que para ello Pues contrataron al ingeniero Que justo está en este momento Ahí en pantalla ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Alrededor de cada casa Tienen esa parcela O esa área de tierra Individual y en común? ¿O cómo lo manejan? Sí, no No está alrededor de la casa ¿Verdad? Porque donde están las casas Lo tenemos destinado Nada más para sus casas La comunidad Ajá Y tal vez sus pequeños jardines Jardines de casa ¿Verdad? Que tal vez ahí siembran Algunas cositas Como yuca Como patas De huertos Correcto Estamos enfocando fuerte en eso ¿Verdad? Porque de repente no hay cultura En el hondureño ¿Verdad? Todos lo queremos ir a comprar A la pulpería Cuando tenemos tierra Para producir ¿Verdad? Pero es cuestión de ir trabajando Con la gente también Entonces Pero la tierra está distribuida Así como usted decía Común Comunal E individual Pero la tierra está Separada de las casas Está más abajo Y en la parte de arriba También del video ¿Verdad? Que ya lo vimos Excelente Entonces Y la parte individual Ellos son responsables Ellos no le dan cuenta a nadie Porque parejo se les asignó Individual ¿Verdad? Pero la parte comunal Ellos han trabajado en común Las 11 familias Y gracias a Dios No ha habido ningún problema Y ¿Y qué producto? Bueno usted nos decía Que además de las piñas En este momento Vamos a ver un video Que exquisitas piñas Yo le soy Sinceramente La piña es algo Que nos encanta A todos los hondureños Y ahí vemos el piñal Ahorita ingeniero en la pantalla Una piña dulcísima Exquisita Y cuánto más o menos De tierra ellos tienen cultivado Ahí vemos el piñal Bueno tienen de todo ¿Verdad? Ahí hay Desde animalitos Miren Algunos tenían sus cerditos Sus gallinas Además de la piña Usted nos decía Que ellos cultivan ¿Verdad? Y tienen sus propios granos básicos Como frijoles Arroz Para el gasto ¿Verdad? De ellos Y miren que rica De hecho ya vamos a ver ahí Y le vamos a dar caritas A nuestros televidentes Porque también estuvimos Degustando Esas exquisitas piñas Miren Ahí está un joven De la comunidad Que ya está Justo esa piña Riquísima Dulcísimas Cuenten Me imagino que no les cuesta Vender esas piñas Porque son deliciosas El que ha probado Una de esas piñas Tiene que regresar A la comunidad Así es Así es Como puede ver Esas piñas Yo realmente Cada vez que voy ahí Es por lo menos una Que tenemos que comernos ¿Verdad? Ahí estamos Ahí estamos viendo Sí La verdad que la zona Es excelente para piña El suelo ahí Es excelente para piña Y eso es El grueso de los cultivos Ahí es piña Tenemos aproximadamente Unas cuatro manzanas De piña Ahí sembradas O por ahí Cuatro o cinco manzanas De piña Entonces ese es el fuerte De ahorita De los ingresos De ellos ¿Verdad? De la piña La piña Tenerla Ellos no tienen Que salir a venderla A veces si salen A venderla A Santa Rita Y a veces Hasta el progreso Pero allí llega La gente a comprarla Llegan los camiones ¿Verdad? Entonces Gracias a Dios En esa parte No hay problema Y Los otros cultivos Que se tienen Son también En común Arroz ¿Verdad? Es uno de los fuertes Que ellos cultivan arroz Ellos mantienen arroz Todo el año Para su consumo Y venden además Excelente Cosechan como todo El buen hondureño Frijoles Y maíz ¿Verdad? Ese en menor escala ¿Verdad? Casi para el consumo Pero que bueno Que tienen maíz Y frijoles Todo el año Entonces Este es un caso Tensla Donde se le dio La casa a la gente Y se le dio la tierra ¿Verdad? Ellos están pagando Las casas Y tienen comida O sea Ese es el punto Que yo pienso Que hay tierras Suficientes en Honduras Para que como que Todos tengan su tierra Y ¿Verdad? Y obviamente Respetando Porque no vamos a agarrar La tierra del vecino Que ya está ahí Lista y cultivadilla Hay tierras en todos lados En el país Como esto es Cerca de Santa Rita Y dándole un poquito A la gente Y enseñándoles un poquito Y trabajándoles la cabeza Esta gente Ha salido de la extrema pobreza A ser empresarios ahora Porque esos cultivos de piña Le dan varios miles De lempiras Al año Al año Y vi que algunos de ellos Tienen incluso hasta vehículos Algunos Yo vi algunos carros ahí Y yo digo Wow Que excelente Uno se siente contento Cuando un hondureño Sale adelante Así es Pero lo más bonito Del proyecto Que me llamó particularmente A mí la atención Y es que ellos Tienen muchas cosas en común Han aprendido a vivir en comunidad Que es lo que necesitamos hoy en día Los hondureños Aprendido a compartir A ser generosos Y sobre todo A cuidar Lo que nos puede servir a todos Ellos tienen en común Un molino para hacer masa Que no solo les sirve A las once familias ¿Verdad? Sino que me dice usted Que también llegan de la comunidad De la comunidad afuera De la aldea O de la misma aldea De Tapequilares Y ese dinero Es para la misma comunidad Tienen un botiquín Oiga bien Que ve Y o se enferma a alguien Le duele la cabeza Así es Tienen a una persona Que es doña Felicita Que ahí la vamos a ver Tal vez en un momento Ella también Tiene a cargo el botiquín Así es Tienen un horno Inmenso Así es Precioso Un horno Que pueden hornear pan O a veces hacen un cerdito Entonces esas cosas En comunidad Los ayudan a que Tengan identidad A que ellos se sientan Ese sentido de pertenencia Exactamente Ese sentido de pertenencia Y cuidar la comunidad Tienen los cuatro Entiendo Filtros de agua Filtros de agua Para evitar las enfermedades estomacales Entonces además Tienen agua Porque vi Que cuando abrieron el grifo En la pila Esa agua sale Con una fuerza Que yo no he visto Esa fuerza Aquí en San Pedro O sea Impresionante Tienen agua suficiente Y es el agua Por supuesto Para lavar Y todo lo demás Pero tienen los filtros Para cuidarse la salud Para los niños Para toda la gente Y me encantó El centro comunal Que lo estaban Justo llegamos Cuando todos los jefes De las once familias Están trabajando O sea No es que Vamos a llamar ingeniero Y yo me voy a sentar En una maca A ver allá Que me ayude Alguien Que me construya Porque a veces sucede Cuando hay desastres naturales Aunque este no es el tema Pero es una pena Yo quisiera Y yo creo que No solo aquí En varios lugares del mundo La gente cuando sucede algo Y le llevan La comidita Y le llevan La gente Es una pena Que se van a acostar A una colchoneta O a una maca Mientras los voluntarios Y la gente que les quiere ayudar No es esa la manera Vamos a ayudar Como dijimos hace unos minutos Enseñándoles a pescar Así es Así es Ahora Esa cultura De comunidad Costó o no costó Que la gente se adaptara Y tuvieran Y tuvieran que compartir Todas estas cosas De las que estamos hablando Si Es bien interesante esto Tesla Cuando yo llegué El proyecto ya estaba arrancado Pero desde siempre Yo vi Yo vi ese sentido De pertenencia Y de comunidad con ellos ¿Verdad? De repente siempre hay uno Ahí que no va Exactamente al ritmo de todos Pero se va trabajando ¿Verdad? Sí Es bien interesante Cuando uno Uno llega allá Y lo que usted decía Ellos son Ellos son muy orgullosos De su proyecto ¿Verdad? Ellos están dentro De la aldea Se llama Tapiquilares Pero su proyecto Amor y Esperanza Que está dentro de Tapiquilares Es un proyectito aparte ¿Verdad? Lo tienen hasta acercado Y ellos se sienten Dicen Nosotros cuando vamos a la aldea Nosotros sacamos pecho Dicen ellos Y eso me gusta ¿Verdad? Porque ellos Ellos tienen orgullo De lo que tienen Al principio La gente de la aldea No los miraba También muy bien Porque decían Ah, esto les han regalado Todo, les ayuda Los consentidos Sí, los consentidos Y la gente de la aldea De repente no dejaba De tener su poco de razón Ahí Pero no Ellos fueron trabajando Y trabajando con ellos Por ejemplo Ahora el centro comunal Que estamos haciendo La idea es que cuando la aldea Entraron con las familias Del proyecto Amor y Esperanza Entonces ya Ya ahora Aquel poquito roce Que había Ya se quitó Ya se quitó Entonces Este Este Concepto comunitario Ha funcionado Muy bien ¿Verdad? Los cuatro filtros Que tenemos Son para las once familias Nadie se anda peleando Cuando necesita agua Solo va Llena el filtro Y saca su agua Llenan sus Se van para sus casas Y tranquilo El horno Lo usa el que quiere El molino Es para toda la comunidad Y ahora el centro comunitario El botiquín Como usted decía Doña Felicita Le puede tomar presión Le puede inyectar Una señora que está entrenada Y Y Y ahí se le sigue entrenando A ella Pues ¿Verdad? Entonces El proyecto ha trabajado muy bien Estamos Estamos muy alegres Que excelente Realmente estamos contentos De haber conocido este proyecto De haber De conocerlo ¿Por qué? Porque Lo trajimos aquí precisamente Para que lo conozca La mayoría Nos ven empresarios Ingenieros Nos ven Gente de la sociedad civil Gente del pueblo Pueblo Yo creo que todos nos alegramos Con estas once familias Porque Así debemos trabajar los hondureños Debemos de alegrarnos Cuando otro hondureño Sale adelante Cuando otro hondureño Ya no vive en la miseria O en la extrema pobreza Sino que vive en otro nivel Y estos jóvenes O estas familias De estas once familias Ahora van a replicarlo Y ya vamos a hablar En unos minutos Cómo lo van a replicar Pero en este momento Quiero Quiero Hicimos dos entrevistas ¿Verdad? Al presidente Y al vicepresidente Del patronato Porque esta comunidad Este proyecto Amor y Esperanza Tiene un patronato Muy pero muy bien conformado En donde entrevistamos Al presidente Y al vicepresidente Así es de que Vamos a ver Después En este momento O después de la pausa comercial Este video De estas entrevistas Realizadas A los miembros Del patronato Del proyecto Amor y Esperanza Nos encontramos Nos encontramos con Armando Najera Quien es el presidente De la comunidad Tapiquilares Donde se encuentran Once familias Apoyadas por este proyecto Amor y Esperanza Queremos consultarle Armando Usted como representante De estas once familias Y presidente De este proyecto De familia De que forma cambió De que forma cambió su vida Este proyecto A usted y a su familia A nosotros Nos ha cambiado De una manera Muy importante Porque nosotros Antes no teníamos Ni a donde cultivar Y ahora tenemos A donde cultivar Porque tenemos tierra Para cultivar La piña Maíz Arroz Antes no teníamos A donde cultivar Eso nosotros Y ahora Hemos sido beneficiados De esa manera Esa tierra Se la facilitaron Los señores De Estados Unidos Canadá El proyecto Amor y Esperanza Si lo facilitaron El pedazo de tierra Y la casa Incluso ahí Donde tenemos La facilitaron ellos Para que nosotros Pudiéramos trabajar ahí Y ahora que ustedes Recibieron este beneficio Como harían ustedes Para ayudar a otras familias Que estaban como ustedes Que no tenían una casa digna Que no tenían tierra Para cultivar De que manera Ustedes van a devolver También a otras familias Humildes Apoyarles Nosotros estamos Devolviendo Con el pago De nosotros Que estamos haciendo De las casas Y es para beneficio De que el dinero Que se recaude Sea para beneficio De poderle construir A otras familias Y anteriormente Ustedes también cultivaban Ahora con el apoyo De este proyecto Amor y Esperanza Ha incrementado el cultivo Al tener más tierras Y al tener la oportunidad De cultivar un poco más De que manera Ha incrementado Ha sido grande La diferencia Ha incrementado bastante Porque antes Nosotros teníamos Sembramos tal vez Un pedacito Y ahora tenemos más Para poder cultivar más Pues echamos más La cosecha Es más abundante ahora Excelente Una pregunta Que cosas tienen en común Que cosas hay aquí En esta comunidad De tapiquilares Que usan Las once familias Cuénteme Me dicen de un botiquín Sí, un botiquín Un horno Un horno Y ahorita que estamos En la construcción Del centro comunal Que va a ser Para beneficio De toda la comunidad Sí, para beneficio De toda la comunidad ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer En ese centro comunal? Aquí nosotros La idea es Para predicar La palabra de Dios Una iglesia Una iglesia Y quizás reuniones De toda la comunidad Reuniones, sesiones O cualquier otra cosa ¿Y qué le dicen ustedes A los señores Que un día vivieron Cuando ustedes no tenían Ni casa Ni tierras para cultivar ¿Qué le puede decir usted A esa familia preciosa Norteamericana Y a este grupo De hondureños Que se han integrado A apoyar esta organización? Nosotros Incluso nosotros Entre los once Estamos agradecidos Con ellos Por lo que han hecho Con nosotros Porque de cualquier manera Ha sido una gran ayuda Para nosotros Porque nosotros Si no hubiera sido así Nosotros capaz No tuviéramos ni Porque a donde vivíamos Ahora hasta vivimos Como que si estuviéramos En la gloria Muchísimas gracias Mucho gusto Armando Que Dios le bendiga Que este proyecto Pueda seguir replicándose Aquí también En la comunidad Con otras familias Y a nivel nacional Que es lo que Precisamente esperamos A través de este programa Deja tu huella Muchas gracias Y felicidades Bueno Mucho gusto Nos encontramos Con Horacio Cárdenas Quien es el vicepresidente De la comunidad En Tapiquilares Denominada Amor y Esperanza Es un proyecto De once familias Que han recibido Apoyo De un matrimonio Norteamericano Y con un grupo De hondureños Que están apoyando Este proyecto Y queremos consultarle Horacio De que manera Cambió su vida Este proyecto Amor y Esperanza Bueno nosotros Para nosotros Va a ser una bendición Va a venir Este proyecto Acá Porque Más antes Uno No tenía una casita De donde hacer Y vinieron Los de Canadá Y los proyectaron Este proyecto Que si nosotros Queríamos Dale acá Al proyecto Y una larga historia Porque Como quiero decir Aquí ya trabajó Año y medio Duro Para trabajar Va a trabajar Encomunado Con los compañeros No recibimos pagos Y lo que recibíamos Que al final Íbamos a tener Una linda casa Va a ir Como lo mira ahora Tenemos la casa Bonita Y producimos también La piña Ellos los apoyan Los apoyan En arroz Y maíz Y verijoles También Va por la voluntad De Dios Nosotros estamos En una familia Más mejor Y pensamos más Crecer más Nosotros Pedimos Va Tal vez al gobierno Va que los dé apoyo Que los ayuden Porque Tal vez somos Una familia económica Pobre Ahora Vivimos una vida Estamos luchando Y de eso Tenemos que crecerlo más Ahora que ustedes Tienen esta oportunidad Horacio De que manera Pueden ustedes ayudar A otras familias Que aún están cerca De ustedes En esta zona Nosotros tenemos Una meta aquí Que tenemos que cumplir Porque Estas casas No es que las regalaron Sino que Nosotros tenemos Que devolverle el dinero Pero la situación Está que nosotros El dinero Tenemos que devolverlo Otra vez En once casas Pero Nosotros es la idea Que tenemos Que tenemos que hacerla Y Lo que queremos es Ver a otra gente Como nosotros Ayudarle a otra gente Porque este dinero No es de nosotros Va a ser de otra Familia Para que otra Otra familia Once familias Se divide Ahora Ese dinero Que ustedes pagan Cada tres meses Tengo entendido Pagan cerca de 1800 lempiras Por ahora Su casa de cemento Y veo que es una casa amplia No es la casa Como era antes ¿Cómo era antes su casa? No Antes Antes no tenía casa Y no que vivía Arrimado Donde mi padre Y cuénteme Ustedes cultivaban siempre Aún antes de este proyecto ¿Cómo se ha incrementado Ese nivel de producción De lo que ahora siembran A lo que sembraba antes? No Más antes no cultivamos nada Hasta ahora Que nosotros cultivamos la piña Va Tenemos un promedio De sacar Hasta 15 20 cargas Pero solo así Comenzando Pero tenemos un promedio De incrementar 20 mil 15 mil piñas Que vamos a sacar Nosotros Vamos a hacer la vida Para hacer más Porque nosotros Esto comienza Porque nosotros Nosotros lo que tenemos Que nosotros Queremos apoyo Porque nosotros No tenemos Tierra para Trabajarla La tierra que tenemos Es un poco Tienen más tierra Ahora Lo que ustedes pagan De la cuota Ese dinero Es de la misma tierra Que les prestaron Del proyecto Amor y Esperanza Para que ustedes Cultivaran Así es Lo que nosotros Cultivamos Eso lo hacemos Para pagar nuestras casas Excelente Perfecto Muchísimas gracias Horacio Mucho gusto Y muchas gracias Lo felicito Por este proyecto Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Clínica médica y odontológica Chalom Un trato malo y sensible A su dolor Le atienden las áreas De medicina general Con los siguientes servicios Consulta médica Para niños y adultos Prueba y control de embarazo Control de niños sano Cirugía menor Citología Y nebulizaciones También ofrecemos servicios De odontología Como Obsturaciones Extracciones Limpieza dentales Prótesis total Fija y removible Endodoncia Selladores de fosetas Y fisuras Y rayos X Estamos ubicados En Colonia Ideal Segunda calle 15 y 16 avenida Clínica médica y odontológica Chalom En el Catex Creemos que nunca Es tarde para estudiar Por eso En el Instituto Hondureño De Educación Radial IR Hay oportunidad Para los que quieren Y anhelan Llegar a ser alguien Don Irene Un obrero de maquila Con 53 años de edad Encontró en su trabajo No solo una oportunidad Para ganarse la vida Sino también Un camino para prepararse Académicamente Ahora yo puedo escribir Mi nombre Y leer todo lo que veo Y eso para mi Es una bendición Porque nunca es tarde Para estudiar Un mensaje De Elástico Centroamericano Y Textiles El Catex Honduras Prepárate para un encuentro Que marcará tu vida La misión internacional El Chadai Te invita a Élite Escuela de Liderazgo Integral Tiempo y Entrenamiento Módulo 6 Este evento se realizará Del miércoles 10 Al 12 de abril El día miércoles Será en nuestras instalaciones A partir de las 7 de la noche El día jueves Será una reunión Con entrada gratis En el Centro de Convenciones Felipe Arguello De Expocentro Desde las 7 de la noche Y el día viernes Nuevamente En nuestras instalaciones A las 8 de la mañana Cerrando con una poderosa reunión A las 7 de la noche Como invitados especiales Desde Monterrey, México El Pastor Jorge Pompa De Tegucigalpa El Apóstol Orlando Medina Y como anfitriones Los Pastores Alejandro y Yulisa Espinosa El valor de la entrada VIP 300 lempiras Y entrada general 150 lempiras Los niños que vengan Acompañados de sus padres Y que ocupan un asiento Deberán pagar su entrada Boletos a la venta En decisiones editorial Y publicaciones Para más información Puede llamar a los teléfonos Que aparecen en pantalla O visite nuestro sitio web www.chataihn.com Elite Módulo 6 Llantas y Rencauchos del Atlántico Una empresa joven Pero líder en la industria del rencauche Vendemos y rencauchamos Todo tipo de llantas Para camiones Buses y rastras Especialmente los tamaños 11R22.5 295 75R22.5 11R24.5 Y 275 80R24.5 Contamos con equipo Bandac Y un personal altamente capacitado También ofrecemos servicio a domicilio Estamos en carretera Ticamaya A un kilómetro de Sencol Llantas y Rencauchos del Atlántico Para volver a creer en el rencauche Un amigo es amigo El que te acompaña todo el año escolar El que siempre te ayuda en las tareas Y no te falla en los exámenes Te ayuda con tu letra y tus dibujos Con amigos solo sacas notas de 100 Amigo es el que prefiere mamá Porque son más económicos Amigo es tu amigo Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Bien, continuamos con esta sección Dejando Huella Que es realmente dedicada a este proyecto Amor y Esperanza En la comunidad de Tapiquilares Santa Rita, Lloro Y en la que estamos nosotros seguros Va a ser de gran bendición Para todos los que nos han visto Y también va a quedar como una reflexión Para la gente del gobierno La gente de la empresa privada Las ONGs Porque yo creo que Si ha tenido el éxito En esta comunidad Ingeniero Vimos ahorita al presidente Y al vicepresidente Del patronato De esta comunidad De este proyecto Y ellos dicen Ahora más bien Que quieren más tierra Porque claro Ahora ya sienten Que están capacitados Para cultivar la piña Que es lo que el fuerte Que veo yo Lo que más están sembrando Cuéntenos Como al ver estas entrevistas Usted Que opina De que manera puede Incluso el gobierno O otras empresas Replicar este proyecto Si, claro que si Bien importante De verdad Yo cuando Usted me hizo la invitación Pues Y hablamos del proyecto La verdad que Yo creo que Esta es Tal vez mi segunda vez Que hago en televisión No soy mucho para esto Pero es un proyecto Que vale la pena De verdad Yo le digo a mis hijos Cuando Cuando usted alguna vez Salgan en televisión O en la prensa Lo que sea Que sea para Para algo bueno De verdad Así es Claro Entonces si Si es algo Que Que es importante Que todo mundo Se dé cuenta De verdad De lo que está sucediendo Aquí en esta aldea La gente ahora Pues Ahí Aproximadamente Hay unas Siete A ocho hectáreas Tal vez siete Manzanas Para cultivar Y como decía ahí Horacio Uno de los De los entrevistados Ya la tierra Les está quedando Pequeña a ellos Porque se está llenando De piña Ya la parte Que les queda Para arroz Y frijoles Es muy poco Entonces Yo pienso Que Bueno Ellos ya se están Volviendo sus propios Empresarios Y de repente Ellos van a tener Que comprar su propia Tierra Pero Pero si es importante Este proyecto Tesla Como usted decía Que lo conozca La demás gente La empresa privada El gobierno ONG No sé Porque este es un Este es un proyecto Donde Donde se le Se le dio a la gente El anzuelo Se le enseñó a pescar Y ahora están solos ¿Verdad? Y no es un proyecto Que toma millones Como a veces Proyectos que toman millones Y queden nada Así Este proyecto Tesla Si tomó Algunos Setecientos mil Empiras Fue mucho ¿Verdad? Son once familias ¿Y cuál es lo importante Aquí? Pues ellos están pagando De regreso Este dinero De las casas Por lo menos ¿Verdad? Y tienen el compromiso Y ya lo están haciendo Y entonces ¿Cuál es la idea? Que con este dinero Que se está recolectando De estas casas Este proyecto Se pueda Seguir un efecto De bola de nieve Se pueda duplicar Para lo cual Le quiero comentar Que ya tenemos Nosotros En proyecto Este año Hacer La casa Número doce ¿Verdad? Ya del dinero Que ellos están pagando Ya estamos buscando Una familia Que sepamos Que tiene necesidad Que ha luchado Y que no ha podido Y ya queremos Hacerle una casa A una familia Número doce ¿Verdad? Y que el efecto Se siga duplicando O sea Después van a ser Doce familias Después trece Catorce Y todos van a estar pagando Entonces Seguimos haciendo casas En la misma comunidad ¿Sería? Puede ser ahí cerca De preferencia ¿Verdad? Cerca Porque ahí tenemos El técnico Que él puede andar Supervisando Pero si es en otro lado Pues también Se analizaría La probabilidad Me impresiona Ingeniero Realmente Cuando usted dice Que este proyecto Que estamos viendo Los que lo quieran conocer Algún día Nos avisan Porque yo creo Que vale la pena Es una belleza El lugar Es una belleza ¿Cómo puede Como dice usted Replicarlo El gobierno La empresa privada Las ONGs Solo Y digo solo No es que no es Una cantidad fuerte Pero 700 mil lempiras No fue ni siquiera Un millón De lempiras Y se pudo hacer esto Con 11 familias Que hoy por hoy Ya no están viviendo En miseria Y en pobreza extrema Al contrario Más bien son ejemplos En la comunidad En los alrededores La gente lo mira La gente lo mira como Wow Ellos mismos decían Los consentidos Ellos hasta pusieron Su portón O sea tienen cercada Toda la comunidad Pero están ayudando A las otras comunidades Comunidades cercanas Donando Apoyando Y eso está acercándolos ¿Verdad? Y la gente Les admira Les respeta Pero más que eso Como nosotros Hay tanta tierra Honduras es un país Y siempre lo he dicho Como hondureña Cuando yo viajo Al occidente del país Que me encanta Viajar a Santa Rosa de Copán A Ocotepeque A todos estos lugares Bellos que tenemos En Honduras Cuando veo todas esas áreas Verdes Hay cantidad De tierra desocupada Y no es que estamos Promoviendo que hay que correr Y ponga un stack Y cada quien quédese Con su pedazo de tierra No Porque el respeto Al derecho ajeno Es la paz Y la gente que tiene tierras Porque se las heredaron O porque las compró O por la razón que sea Pero hay que respetar Yo siempre he creído ¿Verdad? La propiedad privada Pero este programa Más bien es para Concientizar ingeniero Concientizar Al gobierno A la empresa privada A las ONGs O a personas Naturales o jurídicas No importa Que tienen cantidades De tierras prácticamente Inactivas Las tienen ¿Verdad? Sin hacer nada Y Honduras es una tierra Rica en recursos Entonces yo creo que Este proyecto exactito Como ustedes lo vieron De estas 11 familias Se pueden perfectamente Replicar O sea Es una forma De ayudar Pero de ayudar De verdad Para mí es una responsabilidad Social No solo empresarial Es de toda la ciudadanía Y yo quisiera Ya para finalizar Ingeniero Que usted Pues dé un consejo final De qué manera Usted ya nos ha hablado Mucho del proyecto Pero de qué manera A su propia vida Y a su familia Porque sus hijos Están viendo Ellos han ido al proyecto Ellos ven cómo se está De qué manera Nosotros también La ciudadanía en general Los ciudadanos comunes Y corrientes Podemos replicar No solo proyectos Tal vez de esta magnitud Sino de otra forma Para apoyar Al que está necesitando Así es Bien importante La verdad Que sí En el país No lo vamos a negar Hay un problema social En este país Obviamente No se soluciona Como usted decía Yéndole a quitar la tierra Al otro O andar Gritando en las calles No se soluciona Sí Se soluciona trabajando Y la única manera De salir de la pobreza Es con la riqueza Así es Entonces la única manera Es producir 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 Verdad Y pues lo decimos Con propiedad También eso Entonces El proyecto este Como decíamos Anteriormente Anda por los 700 mil pesos En aquel tiempo Obviamente Verdad Hace 700 mil empiras Hace 5 años Tal vez un poco más hoy En este momento Pero Hablando de la realidad 700 mil empiras Para 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 muchos empresarios Para ONGs En realidad no son nada ¿Verdad? Y si todos ponemos Tal vez no el mismo proyecto Pero una parte ¿Verdad? Vamos a Va a salir mucha gente De la pobreza Va a haber más igualdad social Y va a haber Va a haber menos problemas Vamos a vivir En una sociedad Más Más justa Y más Más tranquila ¿Verdad? Entonces Yo Yo sinceramente Pues invito a las Personas que nos están viendo Empresarios Gobierno ONG Lo que sea ¿Verdad? De que De que Pensemos en En algo como esto Pues 500 mil pesos 700 mil pesos O lo que podamos ¿Verdad? No está Allá arriba No nos vamos a A morir Si 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 Le cambia la vida A las Personas Porque Está Demostrado Esta Gente De la de Vivir en En casitas De Plástico A veces De cartón ¿Verdad? Ahora a vivir así Y el orgullo Que le saca a ellos Su sentido de pertenencia A una comunidad Ellos Orgullosos De sus casas Y de su comunidad Es algo pues Que ya se le mira Que le ha cambiado La mentalidad A la gente Que es lo importante ¿Verdad? Claro Entonces como decía En Honduras Hay tierra De sobra ¿Verdad? Y tierra Que no está cultivada Y tierra Que se puede Pues Comprar barata De repente Entonces Allí es donde Tenemos que llegar Y si tiene un efecto Directo en la gente ¿Verdad? Y un efecto Directo en la sociedad Muchísimas gracias Ingeniero Realmente estamos Contentos Nos sentimos satisfechos Y sobre todo Orgullosos De saber que hay proyectos Como Amor y Esperanza Aquí en esta aldea Y yo sé que hay A lo mejor otros En otros lugares del país Que en su momento También los vamos a estar Compartiendo Pero es importante Lo que usted mencionaba No podemos ser indiferentes A la necesidad Porque ¿Qué va a pasar? Donde hay mucha injusticia Donde hay mucha violencia Al final nadie puede Vivir en paz Entonces todos queremos Vivir en una ciudad Donde usted sale tranquilo Pero todo tiene sus raíces ¿Verdad? Sus problemas Y por último Tesla Solo me gustaría mencionar ¿Verdad? Que como lo mencionó usted Al principio Esta pareja de norteamericanos John y Silvia Leonard Ellos visitaron al país Una vez Y se conmovieron Al ver ellos ¿Verdad? Como vivía nuestra gente Aquí Y ellos decidieron ayudar Sin andar con ¿Verdad? ¿Cuánto nos va a costar? O que se yo O viendo que Honduras ¿Qué voy a sacar yo de Honduras? O sea Yo lo que quiero que pensemos aquí Ellos son norteamericanos Ellos viven en Michigan Ellos no tienen nada que ver Con este país Pero como solidarios Como cristianos ¿Verdad? Ellos dijeron No, vamos a ayudar a este proyecto Y son norteamericanos ¿Y cuánto más nosotros Que vivimos aquí En este país Que son nuestros hermanos hondureños ¿Verdad? Podemos ayudar Entonces ese es el punto Si los extranjeros lo hacen ¿Por qué nosotros No lo podemos hacer? Totalmente Dios bendiga A esta pareja de norteamericanos Dios bendiga a John y Silvia Realmente desde Honduras Los bendecimos Porque eso es lo que tenemos que hacer Los hijos de Dios ¿Verdad? Los que sabemos que Dios es real Tenemos que hacer algo Que se vea realmente No solo decir Yo soy cristiano O yo soy cristiano Ya sea usted católico Evangélico Lo que sea Mejor que se vea Que realmente con nuestros hechos Con nuestros frutos La gente sepa Que realmente usted y yo Somos hijos de Dios Y este programa Por eso nació Porque queremos decir Todo lo bueno Y todo lo bello Que tiene Honduras Tenemos demasiadas cosas lindas Que contar Y que compartir Y sobre todo Porque lo estamos haciendo Porque estamos 100% seguros Tenemos fe Que este proyecto Se va a replicar En un montón de lugares Del país Esas tierras bellas Que están inactivas Yo sé que el corazón De muchos empresarios Mucha gente que trabaja Con ONGs Van a empezar A replicar este proyecto Porque ha sido todo un éxito Ha valido la pena Se ha evidenciado en este video Con la gente del patronato Y algo importante Les cuento Este proyecto No tiene junta directiva Y quizá la gente Se va a preguntar Pero como Los señores norteamericanos Les gusta ir al grano Sin mucho protocolo En una junta Y son importantes No estoy en contra De las juntas Pero muchas veces Cuando hay junta directiva El presidente dice una cosa El tesorero dice otra cosa El fiscal dice otra cosa Y finalmente No se ponen de acuerdo ¿Verdad? Entonces Hicieron Contrataron a un ingeniero Tienen una persona En Honduras Que adhonoren Dijo Yo quiero apoyar Porque trabaja con ellos En otra área ¿Verdad? Con su negocio Pero esto es totalmente aparte Así es de que Dios bendiga A estos señores norteamericanos Dios bendiga Su vida Ingeniero Y su familia Igualmente Dios bendiga A estas 11 familias Y Dios bendiga A toda Honduras Realmente estamos Necesitados De esas bendiciones Vea usted Que es fácil Cada quien En su área Puede aportarle A este país Cada quien En su área Puede decir Presente Aquí estoy yo ¿Qué necesitan de mí? Estos son mis dones Estos son mis talentos Mira aquí se los vengo a poner Este programa Es para eso Si usted me está viendo Usted sabe Usted conoce Una persona extraordinaria Una persona que vale la pena Sacar del anonimato Si usted conoce proyectos Como este bellísimo proyecto De amor y esperanza En Tapiquilares Llámeme O mándenos un correo electrónico Al correo TV.deja tu huella Arroba gmail.com Es importante Que nos lo den a conocer Lo vamos a poner en pantalla Porque queremos saber Qué proyectos Son los que se están haciendo En este país Que están sacando adelante A miles De familias hondureñas Bendecimos A nuestra nación Les invitamos A estar pendientes El próximo lunes A las 7 de la noche En este subprograma Deja tu huella Muy buenas noches Muchísimas gracias Por sintonizarnos Por estar con nosotros Cada semana Empecemos cada semana Agradecidos Empecemos cada semana Diciendo Esta semana va a ser De bendición Esta semana Voy a edificar Voy a construir Con lo que salga De mi boca Voy a decir palabras Que van a afirmar A otros Que van a bendecir A otros Así es de que Estamos contentos Agradecidos Ingenieros Por su visita Por compartirnos Este proyecto Tan maravilloso Verdad De la aldea De Tapiquilares Y a todos ustedes Estimados televidentes Recuerden TV.deja tu huella Arroba gmail.com Esperamos Sus comentarios Sus sugerencias Su retroalimentación Que siempre es importante Sabemos que La vida es un proceso Constante De mejora Continua Así es de que Estamos seguros Que este programa Va a ser de bendición Y esperamos Seguir contando Con su sintonía Que pasen una feliz noche Y que Dios les bendiga Deja, deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja Deja, deja Deja tu huella Deja, deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja Deja tu huella Deja, deja Deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos deja tu huella Deja, deja, deja tu huella, deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella, deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos, por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella, deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, 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 deja tu huella